¿Cuál es la mayoría de los jugadores que han tenido síntomas muy leves? Y afortunadamente han ido evolucionando muy bien y están prácticamente asintomáticas o con pequeños síntomas residuales. Activamente, los criterios que vamos a seguir serán, hay que repetir test de antígenos por protocolo de federación y estos tienen que ser negativos. Y una vez que estos test de antígenos sean negativos, cada jugadora será examinada individualmente, realizándose un estudio concienzudo, incluyendo estudio cardiológico con electrocardiograma, y una vez que estemos convencidos de que no hay ningún riesgo, se reincorporarán a los entrenamientos. Bueno, dentro de la situación estresante, entre comillas, pues ha sido muy fácil. Al final me ponía en contacto con ellas todos los días. Por la mañana les preguntaba qué sintomatología, si necesitaban alguna cosa. A mediodía y por la noche, yo toda esta información se la transmitía al doctor, por si era necesario que les llevásemos cualquier tipo de medicación. Y también con Mavi, porque al final las jugadoras que a medida que avanzaban los días se iban encontrando un poquito mejor, pues Mavi les iba mandando trabajo de movilidad o algún workout para que ellas fuesen haciendo en casa. Si es necesario, por lo menos un estímulo diario para mantener masa muscular, tratamos de introducir también estímulo aeróbico en la medida de lo posible, aunque el espacio en el que puedan trabajar es reducido, pero bueno, con hits, con tareas de desplazamientos cortitos y demás, y ejercicios más analíticos de fuerza, pues tratamos de mantener un mínimo de condición física. Pues el trabajo ha de ser muy progresivo e individualizado. Tenemos que ser precavidos porque realmente no sabemos las consecuencias que puede haber tenido el virus en cada una de ellas. Y ir viendo cuáles son sus necesidades y cómo poco a poco podemos irnos adaptando a ellas y se van encontrando lo mejor posible para volver a las pistas lo más pronto.